Llegó el momento que por lo que percibí, porque soy muy intuitivo, muchos de ustedes estaban esperando. Él incluso abajo me dijo, no, pero a mí yo no creo que me conozcan. No, vos presentáme y en todo caso decí quién soy, que soy actor, que soy comediante, que tengo una cuenta de Instagram, que siguen 850.000 seguidores, que me sigue Messi, que me da, me gusta. Ahí, bueno, yo un poco quise golpearlo, me sacó la seguridad y me mandaron a presentarlo. Así que ahora es todo. Ustedes, fuerte el aplauso para Grego Rosselló, señores. Che, estoy muy contento de estar acá. No sé si hay por ahí, debe haber mucha gente que dice quién es este pelotudo, pero también estoy seguro que hay mucha gente que me quiere mucho acá. Me quieren, amo a Uruguay. Fuerte el aplauso para ustedes. ¿Posta? Yo no sé bien qué voy a hacer hoy, lo voy a dejar como que elijan ustedes. Yo venía a dar una de las charlas como hicieron los chicos, de contar mi vida, que tampoco es tan interesante, ¿no? Mi charla, un poquito, se va a tratar sobre qué, porque mucha gente, a mí la frase, si buscan en Grego, en Twitter, la frase que al lado van a buscar más cercana siempre es, ¡Chorro! ¡Ladrón! Esta foto no tiene más de dos años. Yo parezco un vagabundo en un club de comedia. Tenía ojeras, hace seis años que hago stand-up. En ese bar, más o menos, me acuerdo que, no sé, iba en bici a actuar yo. Actuaba para cinco personas y era muy difícil saber si los chistes estaban buenos porque no había gente, ¿entendés? Dos años después, esta es la foto. ¡Algüentí! Ese es el Gran Rex. Hace un mes y medio, más o menos, dos meses, actué para 3.000 personas. En ese lugar se tocó Bob Dylan. Al día siguiente estaba Michael Bolton. Les voy a contar una cosa que es totalmente verdad. Dos semanas antes de ir al Gran Rex, fui por mi cuenta, fui solo, no le pedí a la productora nada, fui al Gran Rex. Fui a ver el teatro. Entré al teatro, había una marquesina, estaba mi nombre. Entré, me mandé solo, no le pregunté nada a nadie. Llegué a la boletería y le dije al tipo, ¿cuántas entradas vamos? Faltaban dos semanas, entraran 3.000 personas. Y me dice, vamos 600. Yo digo, ¿qué? Faltan 2.400 nada más. Pasé de tener hace un año 2.000 seguidores. Y ahora, como decía hace un rato, cuando decía Rafa hace un rato, 850.000 seguidores. Y esto que es mi Oscar personal. Que es una foto que me voy a tatuar algún día en el pecho. Por más de que ustedes digan que vomita a todo rato. Hay muchos chicos jóvenes hoy. Vinieron hoy a hablarles de que ahorren. Ahorrar es también de alguna forma pensar en el futuro. Pensar en el futuro cuando somos chicos da miedo. Yo siento que de arriba tuve una sola cosa, que fue la vocación. A los 13 años, mi vieja me enganchó en la computadora, nosotros víamos en Estados Unidos, mandándole un mail a Gap, porque yo quería ser modelo de ellos. Mi primer Navidad que me acuerdo, a los 11, a los 12 años, mentí, más chicos, sí, 10 años, todos los chicos pedían, no sé, Power Rangers, espadas, pelota de fútbol. Yo pedí una cámara de filmar. De muy chiquito tenía complejo actor porno. De muy chiquito. Y me gustaban las cámaras. Tenía esa certeza. Es muy loco porque la vocación es muy flashero. Viene, pum, cae de la nada. Nadie te la explica. Solo sabés que te gusta hacer algo. En mi caso era actuar. Quería estar frente a una cámara. Quería hacer cosas que me divirtieran. No lo de actor porno, chicos. Dejámosle de lado un chiste. Dejámoslo de lado. Me agarró Cris Morena, donde aparecí muy poquitito, pero fui a un taller de ella durante un año. Yo iba al colegio en Quilmes, en zona sur, en Buenos Aires, donde me levantaba a las 6 de la mañana. Llegaba a las 6 de la mañana a mi casa. Se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana. Dejámosle, gira, ¿no, loco? Se drogaba a los 12 años el pibe, ¿no? Salía de joda, le metía derecho. No, mentira, estoy jodiendo. No, a las 6 de la tarde. Se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde. Estaba a 15 minutos en mi casa. Me subía a un colectivo, me iba para Zona Norte, donde estaba el taller de Cris Morena. De verdad que esto era con 15, 16 años. Llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Al día siguiente, lo mismo. Esto durante un año, porque Cris Morena me decía que yo iba a tener un lugar en las tiras. Que nunca tuve. Yo empecé a hacer stand-up sin saber lo que era. Esto lo marco porque acá hay un montón de jóvenes que dicen, no sé qué me gusta. No tengo ni idea de qué me gusta. No me debe gustar nada. No, no sabés todavía. Hay tiempo, pero tienen que buscar. Tienen que salir a buscar sin miedo, ¿no? Como decir, plantarte, digo, a tus padres. Pero hacerlo en serio. Porque yo sí digo que estás lleno de astronautas del sillón. Todos tenemos amigos que dicen, no, a mí me encantaría viajar a la luna. ¿Y qué estás haciendo? Mirando Netflix. No vas a llegar a ningún lado. Hagan lo que hagan en redes sociales o en donde sea. Es importante que tengan constancia. ¿Se dice así o estoy hablando mal? ¿Está bien constancia? Me da nombre de una señora que me cae mal, constancia. Constancia me da, ¿no? Como señora administrativa que te dice que un papel que trajiste no te sirve para el documento. Pero constancia es importante en este caso, ¿no? Constancia es buena. Métanle a lo que haga. Haganlo todos los días. Quiero que vivimos una generación de gente. Lo que sea que haga. No tiene que ser actuación. No tiene que ser ingeniería, contabilidad, lo que sea. O sea, sean tazas, mates, lo que sea. Hoy hay gente que se dedica a vender mates rosas con dorado alrededor que si los pretás un botón se enciende una luz y también cargan el celular y si te lo pones en la axila te saca el chivo. ¿Qué sé yo? Y vos decís, es imposible, pero el loco lo pone y hay un raro en Argentina o en Uruguay o en donde sea que dice, yo siempre quise limpiarme el chivo con un mate. Si puedo dar, no sé, cuatro o tres consejos, porque no me acuerdo cuántos son. El primero es que sean constantes en lo que hagan. El segundo es que sean sinceros, sean genuinos. Los videos míos hay gente que me pregunta, ¿por qué hacen reír los videos, Gregorio, tuyos? Mi respuesta es que no tengo ni puta idea, la verdad. Pero si hay una razón por la cual pegan es porque son sinceros. Instagram es la red social, para mí, más frívola de todas. En Instagram subimos fotos solamente cuando comemos sushi. No comemos sushi todos los días. No me mientas. Nadie saca la foto. Acá, mirá, rabió el recalentado de hace cuatro días. Hashtag no había otra cosa. Entonces, en esa red social salió un chaboncito a hablar, que se filmaba de abajo, mostraba que tenía ojeras, mostraba la papada. Contaba que le había dejado una chica, contaba que no quedaba en el laburo. En una red social de pura mentira, la gente dijo, hey, yo tengo más que ver con este chabón. Esto es mucho más sincero. Entonces, yo hacía las cosas que me pasaban de verdad. Y no son todos comediantes acá, no se van a dedicar a la comedia. Pero en lo que hagan, mesas, mates, ingeniería, lo que sea, hagan cosas que a ustedes les gusten primero. Porque hay otro raro ahí afuera que les va a gustar también. Entonces, sean constantes, hagan cosas que les gusten a ustedes. Y en tercer lugar, denle bola a la formación. Yo no vengo acá a hacerme el hippie y decir, no estudien. Al revés, yo estudié dos carreras. Fórmense lo más posible. Después le van a gritar chorros de toda forma. Y hagan lo que les guste, ¿ok? Es solamente eso. Buenas noches, Montevideo. Muchas gracias, me divertí un montón. La verdad, son la masa. No, 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 no.